Bueno, de bonita diría San Sebastián en España y del mundo, pues no te sé decir, me quedan muchas por ver. De toda la vida yo diría que me cano. Tengo muchas, me gusta mucho el cine y alguna última que me ha gustado mucho ha sido la de Relatos Salvajes. Muy fuerte. Mi libro preferido. Pues me gusta mucho mi paisano Pérez Reverte y diría que el tango de la vieja guardia me gustó, es uno de los últimos que me he leído de él. Pérez Reverte diría en general, aunque es un poco radical a veces, pero bueno, lo recomiendo para leer la verdad. Es que es algo que me gusta mucho comer, disfruto mucho comiendo y cualquier cosa hecha con mucho amor y dedicación seguro que la voy a saber apreciar, así que me gusta todo en general. Creo que es reseñable que me encantan los perros porque he tenido perro desde que tengo uso de razón y bueno, no los puedo tener en Madrid, pero los tengo en la manga, así que amante de los perros total. Me gusta el teatro, el cine, los libros, sobre todo estar con mi gente, con mi familia. Tengo familia en Madrid, con lo cual también me gusta pasar tiempo con ellos y poquito más. Antes me gustaba salir por la noche, pero ya menos, ya digamos que ya no tengo esa energía que tenía antes, así que bueno, disfrutar de mi gente sobre todo. Un día perfecto, pues sería estar en la playa, en la manga, hacer un poquito de deporte por la mañana, el que sea, desde el pádel, tenis, deporte en general, un paseo en bici, un buen baño en el mar, en una época que no sea pleno verano porque la manga se pone un poco horrible, mayo, junio está bien y bueno, unas palas en la playa también, que solía hacer desde pequeña con mi padre, sobre todo. Y bueno, y luego una buena comida, una buena siesta y por la tarde una buena peli. La verdad que eso ya, y un ratito de lectura ya, pues qué más le vamos a pedir al día. Bueno, en mi caso creo que es reseñable que mi familia hizo un club de pádel desde los años 80, que no es muy común en la manga del Mar Menor, además que no había pádel ni en Murcia, o sea, era el primer club que había en esa época y bueno, yo he tenido la suerte de poder crecer con este deporte desde muy pequeña. Entonces, digamos que el pádel para mí era un poco el premio de la semana, si cumplía un poco con mis obligaciones y todo, pues tenía de premio el pádel. Yo creo que igual, a ver, no sé si es una coincidencia, pero al final, mira, la vida me ha puesto este deporte un poco para realizarme también y para sacar lo mejor de mí, para conocer mis limitaciones y para dar mi mejor versión. Así que yo creo que, bueno, que también le tengo que dar las gracias a mis padres por ponérmelo ahí, delante.